Gente. Siempre me gustó la gente. La gente siente cosas. Curiosidad, alegría, miedo. Las emociones son perturbadoras. Nos mantienen en movimiento. Nos conectan unos a otros. Nos hacen asomarnos a la vida. Hay un punto óptimo, una intersección precisa, donde la emoción desencadena la acción. Encontrarlo es un arte y una ciencia. No sucede por casualidad. Tenemos que buscarlo. Mi trabajo es encontrar esa combinación de conocimiento y oportunidades. Sabemos que cada persona es diferente, así que comenzamos con una intención, con un deseo. Escuchamos sus desafíos. Ofrecemos una solución. Luego lo alentamos a tomar sus propias decisiones. Todos somos únicos, pero seguimos siendo personas. La amistad siempre comienza con hola. Las despedidas todavía nos ponen tristes. La gente me pregunta por qué me gusta el marketing. No es por lo económico. Y no es por la gloria. Es por todos los momentos que nos conectan. Puedo crear ideas, experiencias, posibilidades. La inspiración llega cuando uno menos lo espera. Las noticias anuncian un invierno frío. Me suena como una campaña. Permítame ingresar a SAP Jam mientras espero mi tren. Quiero que el equipo piense. Compartiré la foto que acabo de tomar y les pediré qué opinen. Son muy sociales. Pronto llegarán sus respuestas. Aquí vamos. Meili incluso tiene algún trabajo que no usamos en nuestra última campaña. Es tan creativa. Me encanta la imagen. Ansío llegar a la oficina y comenzar inmediatamente. SAP Cloud for Marketing con SAP Jam. Interactúe con sus clientes como nunca antes. ¿Puedes evaluar otros fabricantes? Ya lo estamos haciendo en el espacio de colaboración. ¡Genial! Ahora usted puede ser más colaborativo, inteligente, relevante y eficiente en la economía digital. SAP RunSimple